Igual que los ruiseñores Y sus golpeos aprendí Para cantar yo nací Como las aves canoras Mi corazón nunca llora Ni sabe lo que sufrí Gracias, gracias a Dios Que de alegría tengo lleno el corazón Soy como el ave Que siempre canta Soy como el viento Acompañando mi ilusión Gracias, gracias a Dios Tengo el tesoro más preciado Soy feliz Y siempre yo estaré Cantándole al amor Canto a la vida Es mi vida una canción Desde el vientre de mi madre Empezaba yo a gorjear Y ahora que lo tengo todo No me canso de cantar Tengo un nido de zorzales Metido dentro del alma Y cuando se acerque el alba Me despiertan sus cantares Harmonías celestiales Que dan vida a mi canción Por eso mi corazón Rebosante de alegría Repite todos los días Incansable esta canción Gracias, gracias a Dios Que de alegría Tengo lleno el corazón Soy como el ave Que siempre canta Soy como el viento Acompañando tu ilusión Gracias, gracias a Dios Tengo el tesoro más preciado Soy feliz Y siempre yo estaré Cantándole al amor Canto a la vida Que es mi vida una canción Y siempre yo estaré Cantándole al amor Canto a la vida Que es mi vida una canción Y siempre yo estaré Y siempre tú estaré Y siempre tuyo I Toda la vida Que es mi vida O sea, communique El desierto Y siempre hay Que es mi vida una canción Que es mi vida una canción Es mi vida Y siempre tuyo Pero o sea, y siempre Katy Gracias por ver el video.